Bueno, este convenio que firmamos, que es a través del programa UPAMI, nos permite llevar adelante una serie de acciones, de capacitaciones, de acompañamiento a los adultos mayores afiliados del PAMI aquí en La Rioja, en el marco de una política que la universidad viene fortaleciendo estos años a través de la Comisión de Adultos Mayores de la Secretaría de Extensión Universitaria. Son cursos, jornadas, encuentros que hoy se hacen a través de la virtualidad de acompañamiento en esta realidad en donde los adultos mayores están vinculándose a las tecnologías, a esta nueva realidad en la que se van acostumbrando y que de la universidad pública y de la UNLAR venimos sosteniendo. Nosotros veníamos teniendo actividades de encuentro, de fortalecimiento en el marco de la memoria, de actividades culturales, recreativas, productivas, sociales, de integración y hoy todo ese formato se traslada hacia la virtualidad. Es una gran expectativa, como también lo tenemos hoy sosteniendo nuestras aulas en la virtualidad, también queremos sostener estas estrategias, estas acciones del cuidado y la protección de los adultos mayores, también lo queremos hacer en la virtualidad. Centros jubilados, ¿no es cierto? Además nosotros tenemos 58 centros jubilados en toda la provincia, te puedes imaginar que no es cosa menor, albergando a un sinnúmero de afiliados, así que con mucha satisfacción vamos a encarar este tema. Un fortalecimiento fuerte, que cada vez los vamos reafirmando, trabajar con las comunidades, con las organizaciones, llegar al sector de los adultos mayores, como lo dijo hoy la profesora Griselda Herrera, son 26 mil afiliados que tienen en la provincia, del cual nosotros llegamos como universidad pública a través, aquí en la capital como también en la sede del interior. La tecnología nos une, nos hace estar cerca y nos hace fortalecer este lazo comunitario del cual lo venimos dando cuenta en estos últimos años en la universidad.